Un tema en tecnicólogo, para hacer algo último del amor Rico, rico pues Tú me tienes un salto de hambre Yo te tengo sobrado pero me tienes ganas Y yo me las tengo tan bien pero me tienes ganas Y yo me las tengo tan bien Cuando te veo por la calle Si no me ves las miradas que me tienes ganas Y no me lo puedes negar, es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento reclama el audio Aunque lo llame el pecado Tú me has demostrado que quieres mi amor Ronde la cadena del dolor De conciencia de mi corazón Aunque tú me perdes ese otro hombre Yo me tienes otra mujer pero me tienes ganas Y yo me las tengo tan bien pero me tienes ganas Y yo me las tengo tan bien Y yo me las tengo tan bien pero me tienes ganas Yo me las tengo tan bien por el sueño de mi corazón Yo me las tengo tan bien pero me tienes ganas Yo me las tengo tan bien pero me tienes ganas Ando para que no puedas olvidarme pero me tienes ganas, aunque tú me tienes otro hombre, yo me tienes otra mujer, pero no tienes ganas, y yo me las tengo también, pero no tienes ganas, y yo te las tengo también. Pero me tienes ganas, pero me tienes ganas, de condón con una carita, aunque te hagas la lujita, si la cara se pone, que tú quieres algo conmigo, solo quiero estar, solo quiero estar contigo, No me tiene ganas, sí, pero eso te lo digo No me tiene ganas, es tu frío y yo tu abrigo No me tiene ganas, no te da lo que tú quieres No me tiene ganas, por eso tú por mí te mueres No me tiene ganas, sí, en la cara se te... No me tiene ganas, aunque tú verte y tú seas otro hombre No me tiene ganas, pero no tienes ganas Y yo te las tengo también, pero no tienes ganas Y yo te las tengo también Dios te la ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!